Resume que eres feliz Y es mentira y no lo eres Y es mentira y no lo eres Te tienes que divertir Con el hombre que tú quieres Lástima me dio de ti Lástima me dio de ti Cuando te vi con el otro Y en tu cara yo sentí que tú lo querías mucho Y en tu cara yo sentí que tú lo querías mucho Y en tu cara yo sentí que tú lees